Mucho se ha dicho sobre la situación que envuelve a Nodalia y a Belinda. Como sabemos, la cantante no se había pronunciado mucho al respecto, solo de unas palabras, hasta que por fin Belinda no aguantó más los señalamientos que hacen hacia ella. Han pasado unos días luego que se dio a conocer sobre la separación de los cantantes y Belinda se cansó de los señalamientos que han recibido en los últimos días, los cuales la han hecho sentir muy mal en muchas formas, por lo que dijo tomar acciones legales para detener estos comentarios que son dirigidos hacia ella. Todo esto se inició después que Nodal dio a conocer la separación con Belinda, a partir de allí la cantante mexicana ha recibido muchos comentarios negativos, no solo de seguidores de Nodal, sino por muchas personas y por los medios. Lo que ella ha permitido a los medios de comunicación que entren a su vida privada es solo si existe respeto. Belinda piensa que los medios de comunicación la han ayudado a llegar a muchas personas. Esta situación donde la gente da su opinión sin pensar en las palabras, lamentablemente la han puesto muy triste y la ha afectado sentimentalmente. Además, ella afirma que esto que ocurrió, esta separación, solo le incumben a ella y por supuesto a su círculo privado a nadie más. En sus historias daría a conocer el siguiente mensaje. Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que en ocasiones he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación. Además continuo afirmando, no pretendo convertirme en una víctima ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. Belinda no va a esperar que estas cosas las sigan afectando, por eso señaló que ha decidido tomar acciones y si es posible de irse por lo legal lo hará para que estas personas puedan comenzar a darle el respeto que se merece. Así que la cantante afirmó que lo hará en los siguientes días, no solo es por ella, porque quiere que la gente también sepa de qué forma debe tratar a los demás. Además afirmó que las mujeres no deben ser señaladas por llevar la vida como quieren y que no deben llevar la vida que otros esperan. En otro mensaje que ella compartió Belinda agradece a todos sus seguidores por el cariño y el apoyo que le han demostrado en estos últimos días. Entonces esta es la postura que tiene Belinda ante todos estos señalamientos y bueno sin más que decir esto fue Famous Close Up. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo.